¿El margen de ganancias que ustedes han visto gracias a la implementación de las semillas mejoradas que han venido produciendo? Bueno, nosotros como productores hemos visto que hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a que no es igual vender grano a que los productores vendan semillas. Tiene otro precio. Y también como productores hemos visto que hemos tenido grandes ventajas porque hemos tenido, uno, el acceso a disposición de semillas en la comunidad que no vas a buscar a otro lado para adquirir una semilla sino que la tenéis en la comunidad. Yo creo que ese es uno de los pasos fundamentales de los bancos de semillas en que tener disponibles semillas para tanto el grupo de productores que están trabajando organizados como banco de semillas, también como para beneficiar a los demás productores que existen en la comunidad. Muy amable, gracias. Ok.